Ya no puedo más esperar aquí Mi corazón no aguanta y va a morir Enamorado, arrepentido Sé, fue tu traición y no puedes llegar Por su despecho o su desilusión Me equivoqué, me equivoqué Y solo fue una aventura que acabó Con la ilusión Vendaval que arrasó con la pasión Pues tú nunca la tendías Cuando más te lo pedías Sé que fallé Y a los brazos de la traición Yo me lancé Con mis promesas de ser fiel De un punta piel Y hoy me queda esta amargura Por tan solo Una aventura Y solo fue una aventura Que cegó tu corazón Una aventura nada más Y perdiste la razón Y solo fue Solo una vez Y mira Y mira como la he perdido Una aventura nada más Solo una vez Mi amigo Solo fue Por una aventura Has cambiado tu destino Por una aventura nada más Y cogiste otro camino Solo fue A mis promesas de ser fiel De un punta piel Me equivoqué Ya tú lo ves Me equivoqué Pero ya lo superé Bueno caballero Vamos a olvidar esto Vamos a olvidarlo Te pongo Aunque me equivoqué En esta aventura En ese levanto cuento Que aquí todos hacemos la besura Vendaval no te vives conmigo Mira que yo soy tu amigo Mira que yo soy tu amigo Llega ya la amargura Perdiste el juego Por tu locura Te digo yo Aunque me equivoqué En esta aventura Una aventura nada más Que aquí todos hacemos la besura Y yo ni yo Yo no me quería meter Vengo a ver Porque yo estoy escuchando Y están hablando de esto Y de aquello Pero a mí La rumba me está llamando Y llegó Juan Carlos Alfonso Candela No, no, no Esta parece mentira Mira que ustedes sean mis amigos Están hablando Están criticando Que matraquillas Me cayeron en pandilla Todos eran calientes ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vivenla con saroso rayo Te manchaste Te manchaste Te manchaste Ay no miraste Y te rayaron la pintura Donde la caliente Capinche Vivenla con saroso rayo Espero que tú comprendas Todo lo que te he explicado Y que no te quede duda Donde la caliente ¿Viste? Vivenla con saroso rayo Ay yo la agarro Como venga No se reprendan Que yo estoy loco Por esa entra Donde la caliente Porque yo la tiro duda Vivenla con saroso rayo 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 Y de la contra rocura